Pueden ver aquí el título de hoy, que es la introducción a los grafos o gráficas. He visto que a los matemáticos les gusta decir gráficas y realmente grafos es una mala traducción. Pero a mí como que me gusta o le agarré el gusto a esta mala traducción. Porque gráfica suena a algo distinto a la gráfica de una función y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así que prefiero llamarlo grafos para quitar esa ambigüedad, aunque la traducción técnicamente hablando no sea la correcta. Aquí esta viene siendo la motivación de por qué usamos este tipo de cosas, los grafos. Y viene siendo porque hay problemas que se pueden representar con este tipo de abstracción. Aquí puse algunos ejemplos. A ver, voy a mover el chat de exposición porque estaba tapando algo. Y los ejemplos no son necesariamente obvios. No sé cómo se pueden representar así, pero aquí puse unos que se me hacen medio claros. La conversión de divisas. Convertir de una divisa a otra siempre tiene un costo asociado. Entonces se pueden pensar en las divisas como lo que llamamos vértices, que pueden ser cualquier cosa. Los vértices pueden ser cualquier cosa. Y las conversiones vienen siendo las relaciones entre los vértices, que estas serían las aristas. También se puede usar para representar relaciones sociales. Como que hay personas que se conocen entre sí y si se conocen de cierta manera u otra, pueden actuar de una manera u otra distinta cuando están en presencia una de otra. También los aeropuertos con los viajes en avión. Y a nosotros nos gusta poner ciertos problemas con unas condiciones medio raras. Como que ponemos ciudades representadas por esquinas conectadas con calles. Que esa forma es un poco rara de pensarlo, pero funciona bastante bien cuando se piensa en algoritmos. O como carreteras que conectan ciudades. Aunque bien sabemos que luego las carreteras no necesariamente conectan pares de ciudades, sino que luego hay carreteras grandes a las que se le unen más pequeñas. Pero acabamos poniéndole siempre problemas así de ciudades que se conectan por carreteras. Y esto de los aeropuertos es más realista. Por eso lo puse entre los ejemplos. Y estas situaciones pueden ser representadas por grafos. De hecho hay un problema llamado neclar. Déjenme ver si lo encuentro. Era de la uva. Aunque así como con lo que sabemos no es suficiente para resolver el problema. Me gusta este como ejemplo. Porque este tiene la peculiaridad de que no es tan obvio ver cuáles son los vértices o las aristas aquí. Aquí se supone que hay unas cuentas, cada una que tiene dos colores. Y para hacer un collar, se quieren colocar las cuentas en el collar de manera que estén adyacentes las mitades del mismo color. Entonces en este caso, los colores vienen siendo los vértices y las cuentas como tales son las aristas. Porque vienen siendo relaciones entre dos colores. Pero bueno, ya no me voy a detener por esta tangente. Y ya vamos aquí a lo que son los grafos. Y aquí coloquialmente hablando, a veces dicen que son puntos unidos por líneas. Pero eso puede dar cierta interpretación geométrica un tanto forzada. De manera general, un grafo cuenta con dos componentes. Que vienen siendo los vértices y las aristas. Los vértices pueden ser cualquier cosa. Y las aristas son parejas de vértices. Y a veces se representan como G igual a V, E. Que vienen siendo vértices y aristas. Y esta es una representación de cómo se dibujan para imaginarlos. O para poderlos visualizar. Aquí lo que está dentro de los círculos. Creo que ya han de saber que todos vienen siendo los vértices. Y estas líneas de aquí representan las aristas. Aquí hay un ejemplo de que estos dos grafos de aquí son el mismo. Aunque se dibujen diferente. Más bien estas son dos formas distintas de dibujar el mismo grafo. Y a ver, aquí está el punto de cómo implementarlos. La cosa es que... Ah, bueno, antes que nada. Ahorita que lo recuerdo. Esta vez no tuve tiempo de hacer las encuestas estas. Así que no voy a estarles preguntando como las veces anteriores. Y si tienen alguna duda, está todo claro hasta ahora. Porque no sé si nada más estoy hablando solo. Ok, bueno, ya hay que seguir porque voy a dar por vista todo lo anterior. Y a ver, el punto aquí que hay que empezar a entender es que los grafos no son una estructura de datos, sino que son una abstracción. Me acuerdo que la primera vez que vi que eran los grafos, la primera explicación que vi de los grafos estaba dentro de un tutorial de estructuras de datos. Y se me hizo como que, ah, ¿y esto para qué? Porque las estructuras de datos vienen siendo formas que se utilizan para organizar la información dentro de un programa. Pero los grafos no son una forma de organizar la información, sino que es la información misma del programa. Y pues si es posible representar un grafo arbitrario en un programa. De hecho, cada posible representación se podría considerar una estructura de datos diferente. Pero no siempre es necesario implementarlos en un programa para poder usar sus propiedades. Entonces, al menos, si se han fijado en omega-off y en otros problemas de la Olimpiada, tenemos bastantes problemas donde se trata de encontrar caminos en cuadrículas u otras cosas. Y ese tipo de problemas requieren de algoritmos que están pensados para usarse en grafos. Pero la forma más práctica de implementarlos es sin usar un grafo ahí directamente en el programa. Solo en la abstracción para el algoritmo. Pero ya, bueno, vamos a ver cómo se pueden implementar. Y estas dos formas son muy usadas. Creo que se las van a encontrar en cualquier libro de algoritmos. Las primeras que les van a mencionar son estas dos, que mencionan otras más. A ver, que el audio no se escucha muy bien. A ver, voy a probar. Pues el Discord parece bien. Que a veces se deja de escuchar. Que debe ser la conexión. No sé si la mía o la de ustedes. Pero bueno, si no escuchan bien algo, sí pueden mencionarlo para que lo repitan. Pero aquí hay algo que es importante que quería subrayar y es que no hay que limitarse a pensar que un grafo solo se puede expresar de una de estas dos formas. Porque muchas veces hay que ser creativos y pensar en otras formas de representar las cosas. De hecho, un algoritmo que a veces lo mencionan como union find y a veces como deljoinsets, utiliza una representación diferente. Y también, bueno, y el Kruskal, que es otro algoritmo que nos dice también, utiliza una representación distinta. Y son importantes de esos algoritmos, no son solo unas rarezas. A ver, continuando. Esta es la primera de las representaciones, la matriz de adyacencia. Viene siendo un 1 en una casilla para representar que los vértices correspondientes a esa fila y a esa columna están conectados. O un 0 para representar que están desconectados. Aquí está el dibujo de un grafo y su respectiva matriz de adyacencia. De hecho, las matrices de adyacencia tienen también unas propiedades matemáticas interesantes. Pero que, desgraciadamente, no hay tiempo de hablar ahorita y que sí están medio complicadas. Ahí. Tal vez sí. Hay. Bueno. Hay un par de videos que hice al respecto. Creo que en el primero de esos dos, porque es como un video largo partido en dos. Se habla un poco de lo de... Es uno para calcular Fibonacci muy, muy, muy rápido. Pero, bueno. Continuando. Eh... Luego les mando los links. Es... Este... Problema. Esto de la matriz de adyacencia tiene... Algunos problemas. Y es que... Y es que... Ya está... Es... Es cuadrático en memoria. Al menos... Tiene... Vértices al cuadrado en cuanto... Al tamaño de la... El número de entradas en la matriz. Pero en cuanto a bytes. Se pueden dejar algunos trucos para gastar menos. Como utilizar vector de bool. O... Aprovechar que la matriz es simétrica y nada más guardar la mitad. Digamos... Es solo guardar... Esto de aquí. Y ya que se quiere calcular... Eh... Por ejemplo... Fila 1... Columna... Columna 5... Pues ir a... Fila 5... Columna 1. También aquí está el problema de que encontrar todos los vecinos de un vértice. Bien. Requiere recorrer todos los vértices. Por ejemplo... Si se quiere encontrar todos los vecinos del vértice 3... Vamos a ver el... Vamos a ver el... El 3 vendría haciendo este. Habría que ver todo... Esto... El 1, el 2, el 3, que es el mismo... 4, 5 y 6. En lugar de... En lugar de... Tener de... Tener de... De acceso de entrada... Nada más estos dos. Y luego... Es común que... Tengamos grafos como de unos... Cien mil vértices. Y... Hay unas... Quinientas mil aristas... O un millón de aristas. Entonces... Estar buscando entre... Cien mil vecinos... Para... Encontrar... Tal vez... Los diez vecinos que tiene. Bueno... Cien mil posibles vecinos... Para encontrar los diez posibles vecinos... No es algo más... Básico que digamos. O sea... Es... Inadecuado para grafos dispersos. La otra opción es... Las listas de adicencia... Pero... Quiero detenerme un poco... Para ver la implementación. Acá. A ver... Aquí... Puse las dos implementaciones... En este archivo... Pero... Aquí me enfoqué... Primero en la de... La matriz de adicencia. Lo que viene haciendo... Esta función es... Visitar recursivamente... Todos los... Vértices. Eh... Eh... Que lo que hace es... Checar si... Si ya está visitado... Si ya lo habían visitado antes... Eh... Si, si... Pues ya no le sigue. En otro caso lo marca... Hace algo... Aquí... Imprime que lo está visitando... Pero en... En otro problema... Pues esta cosa depende de cada quien. Ah... Ok... A ver... Supongo que... Si ya lo intento... Mmm... A ver... Porque esta cosa no... No se estaba dejando... No se está 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 dejando... pero esto viene siendo el número de vértice y el cambio para que ya se deje de berrara y por aquí Y checa para cada uno de todos los demás vértices si está conectado o no con el vértice actual. Si en caso de estar conectado lo visita. Y bueno, lo voy a compilar y ejecutar. El grafo es el ejemplo que ya puse varios días. Bien, yo lo tengo por aquí. Y así se va refusivamente. Primero el uno, después el dos, tres, cuatro, dos, cinco y seis. O sea, aquí salió medio chapa porque está en orden. Están en orden de numeración. Pero pues podemos cambiarlo. Aquí empiece en otro lugar. Aquí empiece, digamos, en el seis. Que en este caso sería el cinco porque se está contando con índices basados en cero. Y el dibujo está con índices basados en uno. Vamos a girar seis, cuatro, tres, dos, uno, cinco. Y luego regresa en la recursión. Y después para agregar una arista, como ven, marcaré en estas dos posiciones que la arista está. Entonces ya está claro con esta representación para continuar. Ok, vamos a ir a la lista de adyacencia. Esto de la lista de adyacencia. Claramente busca lo opuesto que las matrices de adyacencia para cuando no sea práctico sea la matriz. Y es que para cada vértice hay que guardar una lista con todos sus vecinos. Esto se hacía con listas enlazadas. Creo que si ven un libro de algoritmos random, creo que el de Sedgwick, por ejemplo, va a sugerir usar listas enlazadas para hacer esto. Pero ya en este momento no es algo que recomendaría, lo de usar listas enlazadas. En SEMBASMAS usar un vector ya funciona lo suficientemente bien. Y usar una lista enlazada no le veo realmente ventaja alguna. Y aparte de vector, también se pueden usar otras cosas. El ejemplo más claro que se me ocurre es parte de un vector en el caso de que se necesite saber rápido si un par de vértices son vecinos o no. Y esto permite gastar un orden de vértices mazadistas en memoria. Y también da un vértice que se puede saber de manera rápida cuál es el fin de los todos sus vecinos. Pero también tiene desventaja. Es que para saber si un par de vértices están conectados toman más tiempo que con una matrilla de adyacencia. Si se implementa con listas de adyacencias o con vectores, puede tomar un orden del número de listas para secarlos. Y también dependiendo del problema. Porque si hay unos pocos vértices con la mayoría de las adyaccias. Puede pasar que es necesario recorrer como la mitad o la cuarta parte de todas las adyaccias. Para saber si están dos vértices conectados o no. Y también en esto no siempre garantiza el término de memoria. Porque cada apuntador gasta ocho bytes. Y al menos si se usaran listas de adyacencia. Cada elemento viene requiriendo el índice, el vértice y aparte un apuntador. Es un contraste con la matrilla de adyacencia que puede usar un byte para guardar ocho banderas que pueden ser verdadero o falso. Así que si se tiene como la mitad o un tercio de las adyaccias posibles. Puede resultar que la lista de adyacencia gaste más. Y bueno, en el vector no tiene tantos de problemas de los apuntadores. Pero si se utilizara otra estructura de datos. Digo, hay más estructuras de datos que reservan apuntadores extra para cada elemento. Y en el vector tampoco se puede usar el truco de... Bueno, y un vector con los índices de los vecinos tampoco puede resultar este truco del vector Gull para ahorrar memoria. Hay otros problemas que borrar adyaccias puede resultar muy complicado. Y ahora vamos viendo la lista de adyacencia. Aquí creo que esta parte ya es un poco más interesante. Y aquí, siendo de la matriz de adyacencia. Opté por usar un vector de vectores. Y también al igual que con la matriz de adyacencia, para agregar una lista hay que agregarla en ambos sentidos. De A a B y de B a A. Y aquí, curiosamente, el código para visitar recursivamente resultó ser más corto que con la matriz de adyacencia. Y más simple también. Y estas cosas que le han ido añadiendo a temas más hacen cosas que antes eran más complicadas y más simples. Esto viene siendo lo mismo. Checar si el vértice actual ya estaba visitado y si sí, pues no le sigue marcarlo y decir que está visitando. Y aquí ya es para cada uno de sus vecinos ya más recursivamente a la función que los visitan. Creo que todavía debe estar bastante claro. Y aquí ya está. Y aquí ya está. Visita 4, 3, 2, 1, en 5. Esta la se está visitando en la misma hora. Si empezaba desde el vértice 1, cambiaban las cosas dependiendo de si estaba listas o matriz. Si se fijan aquí ya está listas o matriz de adyacencia o matriz de adyacencia, que eran nomás los números del 1, 6. Acá ya está listas o matriz de adyacencia, que eran nomás los números del 1, 3. Acá ya está 1, 2. Primero se va al 5, luego al 4, 3. Luego al 4, 3. Que viene siendo un número de adyacencia, que viene siendo un número de vértices, un número de aristas y luego una lista de las aristas. Esta implementación de adyacencia le da prioridad a las que están antes en la entrada. Como la arista 1, la arista 2, 5, creo que está antes, sí, está antes que la 3, 2. De hecho, este tipo de entrada es uno muy común que van a ver en problemas de la Olimpiada de Informática, programación competitiva en general. No hay ninguna duda con el Nextop, porque el 9 podía haber recibido. No hay ninguna duda con el Nextop, porque el 9 podía haber recibido. Ok. Supongo que están leyendo el código, a ver si hay algo que no acercan. Bueno, voy a continuar porque creo que ya me di tiempo suficiente para que hable de hablar si alguien tenía alguna duda. Bueno, ya acabamos con las implementaciones. Ahora ya vamos a la parte de mostrar cosas. Que igual cuando les puse ejemplo, varias de estas propiedades son importantes. La primera no es importante, la primera es que es un ejemplo. Entre los invitados de una fiesta y dos personas que tienen la misma cantidad de amigos. Lo de la fiesta. Ah. Vamos a demostrar que, falta clarificar esto. A ver este. Ejemplo ya lo conocen. Bueno, hay algunos que sí, otros que no. Pero bueno. Bueno, voy por algo para escribir ahí. Y voy a pausar la grabación, pero que sigues tremendo. Ok. Ok. Cambiar la ventana. Ah, sí. El ejemplo viene siendo que. Bueno, viene, hay una fiesta y algunos pares de personas son amigos. Entonces hay que ver que dos personas tienen la misma cantidad de amigos. Y tengo que ver que los de la ciudad tienen la misma cantidad de amigos. No, no, no. Pero voy a traer. Amm. Ah, sí, sí, sí está grabando. Ajá, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ay, sí, 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 sí. habría salido cortado en gran medida. Pero ya, ahora sí va a ir. Bueno, voy a tratar de que se noten varias posibles situaciones en este sismógrafo. Tal vez estos dos. Entonces, lo que hay que demostrar es que hay dos personas que tienen la misma cantidad de amigos. O al menos dos. Así. Bueno, ya alguien en el chat dijo la solución, así que no tiene caso. Bueno, ya alguien en el chat dijo la solución, así que no tiene caso. No. 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 Ok. Aquí, aquí lo que se involucra es un concepto llenado de grado. que viene siendo el número de rutina. No. 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 Gracias. La idea es demostrar que entre los invitados de una fiesta hay dos personas que tienen la misma cantidad de amigos dentro de la fiesta. No lo veo tan directo, aunque acá sí se puede armar una fiesta que no se pone inversión. No lo veo tan directo. En un caso en el cual... Que este también tenga A vecino. Pues bueno, hay dos con la misma cantidad de vecino y si se le pone una fiesta entre estos dos, los dos seguirían teniendo la misma cantidad de vecino. Pero pues luego a este se le puede poner otra fiesta que tenga A más uno y ya estos dos no tienen la misma. A ver, ¿qué intentaste? Bueno, de hecho porque así ya sí sale. Que cada vértice puede tener... N es el número de vértices. 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 son n grados diferentes y n vértices diferentes. Para que esto no fuera cierto, se necesitaría que cada vértice, que hubiera un vértice de grado 0, 1 de grado 1, 1 de grado 2 y así sucesivamente. Pero bueno, si hay un vértice de grado 0, entonces el resto del, iba a decir que el resto del gráfico es con esto, pero aquí ando viendo que no, yo mismo dibujé el contra ejemplo. Pero bueno, entonces si ignoramos el vértice que tiene grado 0, el vértice que tiene grado 0 y ya sabemos que ningún otro de los vértices van a tener grado 0, porque tendrían que tener grado desde 0 hasta n-1. Entonces, cada vértice de los restantes va a poder tener grado desde... Desde 1 hasta n-1. Bueno, cuando es, cuando el grafo es conexo por contradicción, digo por casillas, si sale muy fácil, pero aquí no dije que tenía que ser conexo. Así que tienes razón, sale más fácil por contradicción. Ok. Ok. Déjenme... Déjenme... Me corrijo entonces. Sí. Así. Así. Esta vez no tuve tanto tiempo para preparar la clase, pero sí se ha de notar. un único vértice de grado 0 ok, si si fuera cierto habría un vértice con grado 0 uno con grado 2, uno con grado 3, así hasta uno con grado n-1 pero pero el que tiene el que tiene grado n-1 tendría que estar conectado al que tiene grado 0 déjenme escribir el tamaño n-1 es decir, unos grados y un grado y un grado pueden pintar habría un vértice con cada grado un grado eso implicaría que había un vértice con grado 0 pero el vértice con grado n-1 debería estar conectado al vértice con grado 0 ahí está a ver la que sugieren aquí una más directa con casilla c si uno tiene grado 0 el más grande puede ser n-2 no n-1 porque si si implica que eso está conectado a todos bueno más o menos lo que dije si, tenía idea que era un poquito más directo porque porque la el ejemplo que recuerdo o al menos donde leí este problema por primera vez no decía el caso de un vértice de grado 0 bueno ya continuamos con lo que sigue cambiar ventana lo que les había dicho que el grado de un vértice es el número de vértices que están conectados con él salvo por un pequeño detalle que es que un un vértice que se conecta consigo mismo incrementa su grado en 2 en lugar de 1 es como el número de extremos de aristas que están conectados con cada vértice y lo que hay que demostrar es que la suma de los grados de cualquier grafo es dos veces el número de aristas extremos de aristas 20 20 20 23 21 23 23 24 A ver, yo creo que les dejo un par de minutos a que pincen esto. Creo que está sencilla, pero luego no, al estar muy acostumbrado es ya difícil de estimar que algo es tan simple como el imaginario. Bueno, como que sí hacerte con la demostración de, con esto de que la demostración era sencilla. Así que en palabras del chat, de alier del chat, cada vez que se pone una lista se le suma uno al grado de los dos vértices que pone. Y bueno, se podría agregar que el caso base es que en un grafo finalista es la suma de todos sus grados de cero, que es el doble de cero. Ejemplo 3, el número de vértices con grado impar es par. En este, se me ocurren dos formas bazonables de demostrarlo. Bueno, creo que ya pasaron los dos minutos. Y es que también, al, también alier justo la explicación ahí en el chat. Este, bueno, esta es una, creo que es la más sencilla ya teniendo en cuenta el ejemplo dos, que viene siendo que la suma de, la suma de una cantidad impar de impares es impar. Mientras que la suma de, la suma de impar es despar. O bien se puede pensar en tomar todos los, todos los grados módulo dos. Que aquí sería uno, 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 cero, uno, uno, cero. Y entonces, al hacerle exor a todo, debería de quedar cero. Porque la suma de, la suma de, la suma de todos los grados es par. La otra demostración tiene, tiene, tiene un poco más de truco, pero, a ver, vamos. No, 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 no. Y bueno, lo menciono porque pensar en demostraciones de este tipo si, si sirve, no es solo la propiedad y ya. No, 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 no. En un grafo vacío hay cero, cero, cero grados de, cero vértices de grado impar. y cada que se pone una arista se cambia la paridad de los dos de los vértices así que si los dos eran impar si los dos eran par se vuelven par digo se vuelven impar aquí hay cuatro vértices de grado impar ahora sigue habiendo cuatro y el detalle es que si estos dos si los dos tienen grado impar y se unen por una arista el número de vértices de grado impar disminuye en dos si uno tiene grado impar y el otro tiene grado par este se vuelve de grado impar y el que tenía grado impar se vuelve de grado par o sea se suma uno se suma uno y se resta uno por lo cual el número de vértices de grado impar no cambia digamos que los dos vienen siendo de grado par algo así como como en este caso de aquí al unirlo el número de vértices de grado impar incrementa en dos así que si los dos son pares incrementa en dos así que esto viene siendo solo sumar dos restar dos o mantener igual y como se cumple con un grafo sin aristas por inducción ahí sale lo sumamos y vamos continuando a ver ya en ver la ventana por cierto un pequeño comentario con este tipo de demostraciones son estos dos tipos de demostraciones la demostración usando inducción que fue la segunda que hice creo que es más difícil de recordar pero igual puede servir para pensar en otro tipo de demostraciones parecidas las demostraciones por inducción suelen ser más directas de encontrar más directas de encontrar que las otras pero el otro tipo de demostraciones como aquí que era sumar todos los grados y debe salir par porque esto ese tipo de construcciones son útiles son útiles porque hacen que la propiedad sea más fácil de recordar y que la propiedad sea fácil de recordar eso sí es una ventaja muy muy grande en el momento de ver cómo se tienta con los problemas ahora veamos el cuarto ejemplo ok estoy exprimiendo estoy compartiendo pantalla la ventana equivocada lo que puse compartir al final fue como un un borrador de la que iba a hacer esta presentación pero ya estoy compartiendo la que sí debía de hacer cerrando esta ventana que no tiene nada que hacer y bueno este esta propiedad de lo mejor es más complicado bueno más complicado de describir de demostrar no sabría decir que si todos los vértices tienen grados par y se inicia un recorrido en un vértice arbitrario luego se avanza de manera arbitraria sin repetir aristas hasta que ya no se pueda avanzar sin repetir hay que demostrar que el vértice final es el mismo que donde se empezó creo que este no es creo que este no es tan fácil de de ver o tan incultivo y hay que hacer alguna y hay que hacer unos intentos para convencer que si es cierto le voy a poner alguno con que todos los vértices tendrán grados par no 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 Creo que nada más estos dos tienen bravo para ahorita, entonces estos dos van a ser bravo y ahora espero que estemos suficientemente arbitrarios de la forma, a ver, voy a levantar la ventana Bueno, aquí se empieza desde un punto arbitrario Se trata de empezar desde un punto arbitrario y luego moverse sin repetir aristas Hasta que, hasta que uno ya no se, ya no haya ningún otro lugar hacia donde moverse Por ejemplo, si me voy para acá, todavía se puede mover para acá, se puede mover para acá, se puede ir por acá Luego, se podría ir para acá y terminar en el punto donde inició O podría, ok, no regresarse y volver y al final terminar en el punto donde inició Bueno, ahora acabo Y si no, ciudad, por allá, al final, acaba en el punto donde inició y ya Y aunque no haya pasado por todas las listas Terminó en el mismo punto de la atención Entonces, si les queda claro lo que hay que demostrar Correcto No, no, no se quería Justo, si no, 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 lo voy a dejar aquí al lado para hasta 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 Les voy a dar a lo más 10 minutos, pero igual si les sale antes, seguimos antes.